Hola a todos, bienvenidos, yo soy Unchime, el día de hoy vamos a ver un código más de regalo misterioso Y está muy bueno este código, por fin hay algo bueno, en Pokémon Escarlata y Purpur Muy bien, vamos a entrar al menú con X, vamos a la parte del Poképortal, vamos a avanzar con A Y ahora vamos a la parte de abajo en regalo misterioso, recibir mediante código o contraseña, vamos a aceptar con A esta advertencia Y ahora vamos a ingresar el siguiente código T O, o cero, mejor dicho cero O, K, U, S, E, 1, S, T, U, D, Y Vamos a aceptar con más Y ahí están comprobando nuestro regalín Muy bien, nuestro regalo va a ser Cápsula Habilidad, amigos Y va a estar disponible hasta el 28 de febrero Así que vamos a tener bastante tiempo, más o menos un mes, un poco más de un mes Para canjear este regalo Así que, súper bien Vamos a aceptar Y aquí ya estamos recibiendo nuestro regalín Muy bien, muy bien, muy hermoso Aquí viene Muy bien, hemos recibido Cápsula Habilidad Bien, amigos, para qué nos sirve la Cápsula Habilidad Nos sirve para cambiar la habilidad de cualquier Pokémon que tengamos Así que va a ser muy útil para nosotros y para nuestros Bueno, entonces, a utilizar nuestra Cápsula Habilidad Esto ha sido todo por hoy Recuerden darle like al video Suscribirse, por favor Siempre estoy subiendo videos de Pokémon Escarlate Púrpura Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!